Con relación a las obras del estadio municipal que actualmente se desarrollan, el alcalde manifestó que los inconvenientes se deben al contratista. Las obras terminadas para el disfrute de los deportistas del municipio debieron ser entregadas en el pasado 31 de diciembre de 2023, pero a hoy, inicio de junio, no se conoce la entrega a la comunidad del escenario deportivo. Es un proyecto que ha venido con múltiples atrasos por varias razones. Nosotros hemos estado en conversaciones con el contratista, con la provincia de La Paz, con el interventor, por supuesto con el equipo técnico de la administración municipal. Las informaciones que nos dan por los atrasos del estadio es que se debían a varias razones. Primero, en los estudios y diseños contemplados inicialmente no se incluyeron varios temas que ya se pagaron que generaron retrasos en la obra. Adicionalmente, había daños que se encontraban debajo de las graderías, con respecto a la tierra que se encontraban debajo de las graderías, que generaron también adiciones y más costos en la obra. Y la última razón es que el contratista ha tenido demoras, digamos que en la ejecución de ese proyecto, por atrasos en el tema de aduanas y por un tema de flujo de caja. Ahora, nosotros tenemos toda la intención de que se termine la obra. Hemos sido muy exigentes con el contratista para que finalice la obra que tanto esperan los sonzoneños. Estamos en la disposición y hemos hablado, hemos atrasado un poco los plazos para que el contratista pueda cumplir, porque nuestra intención nunca ha sido colapsar la obra, activar las pólizas y que quede un estadio con un problema legal sin entregarse. Nuestra principal intención es que el estadio se pueda culminar en este año para poder seguir y poder pensar en otra etapa lo más pronto posible. Entonces, toda la disposición y toda también la exigencia para que el contratista cumpla con esta obra. Sonson TV Noticias obtuvo información desde Indeportes Antioquia, entidad que aportó 1.500 millones de pesos para la remodelación del estadio. Dicha entidad manifestó lo siguiente. Indeportes Antioquia firmó un convenio el 26 de junio del 2023 con el municipio de Sonson por un valor de 1.534 millones aproximadamente para confinanciar el estadio. Pero fue el municipio de Sonson el responsable de la ejecución del proyecto, por lo tanto, fue el municipio quien contrató a la provincia de La Paz. Se debe tener en cuenta que Indeportes solo tiene relación contractual con el municipio y este último es el que le debe responder a Indeportes. Es de aclarar que Indeportes no tiene ninguna relación contractual con la provincia de La Paz, ni con INNOVA, Grupo Interviales, ni con ningún otro contratista que ejecuta la obra, ya que nosotros somos un vehículo de cofinanciación. Según el alcalde, a raíz de los contratiempos se debe realizar una adición presupuestal a las obras. Así es, nosotros no nos queremos comprometer a dar fechas porque depende del cumplimiento del contratista. Nosotros esperamos que en el plazo de un mes, dos meses máximo, podamos ver ya la grama del estadio, se empieza a instalar la grama del estadio y, por supuesto, darle continuidad a las obras. Creemos también que por las obras que se invirtieron hay que generar una adición del contrato porque no alcanzó los recursos. Pero esto lo vamos a ver únicamente cuando el contratista dé un cumplimiento y traiga la grama al municipio de Asunción. Nosotros obviamente estamos amparados en todo el tema legal. Nosotros podríamos definitivamente empezar un proceso legal por incumplimiento de las obras del estadio. Nosotros no queremos iniciar ese proceso legal hasta tanto. El contratista, porque ha tenido la mejor voluntad, muestre, digamos, que esos avances que tanto no se necesitan. Pero ese tema legal, digamos, que lo miraremos en su momento una vez el contratista haya o no cumplido con los plazos nuevos que se le han dado.